¿Qué es la obesidad y el sobrepeso? ¿Qué es la obesidad y el sobrepeso? La obesidad aumenta el riesgo de muchas enfermedades muy importantes, las enfermedades cardiovasculares que son la causa número uno de muerte, el cáncer que son la causa número dos de muerte, los ataques cerebrales que son la causa número tres de muerte y la diabetes que ya llega al número seis también en las causas principales de muerte y de enfermedad. Ahora, la obesidad, como dije anteriormente, ha ido a un aumento increíble. El número de adultos obesos se ha redoblado en los últimos 20 años. Tenemos 59 millones de personas solamente en los Estados Unidos son obesos, lo que representa una tercera parte de la población adulta de este país. 131 millones de personas solamente aquí en Estados Unidos tienen sobrepeso. Eso es dos terceras partes de la población. Dos de cada tres adultos están pasados de peso. Hay personas que están pasadas de peso y que no se ven gordas, ¿sabía usted? Eso es lo que se le puede decir como un gordo flaco, un flaco gordo. Porque hay personas que están pasadas de peso y no se les nota. Lo que sucede es que hay personas que tienen mucha grasa acumulada en el cuerpo y no suficiente masa muscular. Y a pesar de que no se ven gordas, tienen demasiada grasa en el cuerpo. Y eso también es igual de peligroso que tener un sobrepeso que sí se note. Ahora, la obesidad en los niños se ha triplicado también. De hecho, ahora uno de cada seis niños es obeso. La obesidad es considerada una epidemia por el cirujano general de los Estados Unidos. Estamos hablando a nivel de gobierno. Algunos expertos estiman que por cada libra extra que usted tenga en su cuerpo, la expectativa de vida se reduce por un mes. Ahora, si usted solamente está pasado una o dos libras, eso no es problema. Pero si usted está pasado 40 o 50 libras de peso, y hay personas que están pasando mucho más que eso, estamos hablando ya de años menos de expectativa de vida. Por eso que es tan importante entonces controlar el sobrepeso y tratar de llegar a nuestro peso ideal.